¡Suscríbete! Vemos que falta ya por aquí el tiempo Honda Ribi, así que el día de hoy nos vamos con el Lambo a Honda Ribi. ¿Qué es lo que va a pasar? No tengo ni idea, pero tengo mucho miedo. El coche más rápido de subida, Geis Kiebel, meterlo en Honda Ribi. Tiempo a batir un 5.10. ¡Esto va a ser una locura! ¡Esto va a ser una locura! Y bueno, antes de irnos a Rally Sprint de Honda Ribi, analizamos un poquito sus características. Modelo de 2004, de Italia, categoría Hillclimb, autor original ACT-80, Assetto Lanz y Assetto FR, modificado por GR Team. 560 caballos de potencia, 500 Nm de par motor y un peso de 1.250 kg. ¿Coche más rápido en Geis Kiebel? ¿Lo será también aquí en Honda Ribi? Creo que no. O sí. No lo sé. Va a ser delicado esto. Va a ser muy delicado. Houston, tenemos un problema. El coche no gira. He estado incluso tocando la configuración del volante, bajándole grados de giro. El coche no gira. En las horquillas, si no las hago perfectas, voy a tener que hacer maniobras. O sea, marcha atrás incluso. Y el coche no tiene freno en mano tampoco. Otra cosa negativa del coche también es que los baches le van horriblemente mal. A ver, normal. Es un GT3 modificado para Hillclimb. Pero Honda Ribi no se le va a dar bien a este coche. Fue el más rápido en Geis Kiebel, pero aquí en Honda Ribi bastante voy a tener con terminar el tramo. Así que... Vamos a ver. Va a ser muy complicado esto. Va a ser muy complicado. Por cierto, llevo la misma camiseta. Sí, estoy grabando todos los vídeos del tirón, ¿vale? Esto lo mencioné el otro día en su vida a Heis Kiebel con el Mini Cooper. El vídeo del Suzuki Escudo también iba con la misma camiseta. Es que estoy grabando todo el tirón, ¿vale? Hoy me he tomado el día libre en cuanto a directos y... Y... Pues eso. Por eso voy con la misma camiseta. Que no soy un guarro, que tengo más camisetas. Que tengo todas las camisetas de la tienda de ropa, que la tenéis abajo en la descripción, por cierto. Tengo todas. Tengo todas, básicamente. Y, joder, podía cambiarme de camisetas. Pero por no estar cambiándome aquí 20 veces innecesariamente... Tengo la misma. No sé lo que va a salir de aquí, gente. No sé lo que va a salir de aquí. El coche no gira. El coche no gira. Me ha ajustado los grados de giro. Es que no tiene freno de mano. Tampoco puedo desactivar las luces. No sé, no sé. Vamos a intentar quitarnos este coche cuanto antes y... Y ya a ver. Y a ver. Honda Ribi. Lamborghini GT3. Lamborghini Huracán. ¿Qué es esto? No, Gallardo. Gallardo GT3. Lamborghini Gallardo GT3. Pórtate bien. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Diréis, Saxo, pero ¿cómo eres tan lento? El coche no gira. El coche no... Queda demostrado. Venga, vamos a volver a intentarlo. No, tengo que reiniciar desde aquí. Vamos a volver a intentarlo. El coche no gira. El coche no gira. Es que no gira. Ya ha quedado demostrado, ¿no? Ha quedado demostrado. Saxo, ¿por qué eres tan lento en las primeras curvas? Que no gira. Que no gira. Que no gira el coche. Habrá que intentar cruzarlo. No se me ocurre otra cosa de poder... Y es que esta es la sección fácil. Hay que hacerlo así. No sé lo que va a salir de este episodio, gente. Os lo digo de verdad. Ya lo tenemos en Highsquive el hecho y me gustaría terminarlo. Pero esto me parece que va a ser un bucle infinito. Y no quiero hacerle un DNF. No quiero hacer un DNF al coche y que no marque tiempo. Me gustaría ir completando todos. Pero es la primera vez que nos pasa esto, ¿eh? En esta serie. En estas series que tenemos en paralelo de Highsquive león a Ribi. No sé. No sé lo que vamos a hacer, gente. Se tendrán que juntar los astros y... Y clavarla. Y clavarla. Es que no. No soy capaz de pasar de esta curva, tío. Esto va a ser un bucle infinito, ¿eh, gente? Ya lo siento, de verdad. Joder, mira que me molan estas series que tenemos, tío. Pero es la primera vez que nos pasa algo por el estilo y nos pasará con más coches aquí en Honda Ribi. En Highsquive no. Highsquive al final es un tramo bastante más rápido, bastante más ancho, con más margen de maniobrabilidad. Pero aquí en Honda Ribi no hay sitio. No hay sitio. No hay sitio. Encima no hay pocas horquillas. Ese es el problema. Ábrete bien. Venga, vamos. Nuevo récord personal. Ay, no pasa nada. Me da igual eso ahora mismo. A ver. Es lo que hay, ¿eh, gente? Ya lo siento. Me da más rabia a mí que a vosotros, seguro. Pero es que esto hay que hacerlo así. Es imposible. Si no... Os animo a que lo intentéis. Os animo a que intentéis esta combinación. Pero... Imposible. A ver, esta es la sección buena del coche. Hay que aprovecharlo. Aquí sí. Esta zona se le da muy bien. Pero llegamos... De nuevo a otra chican. Bueno, chican horquilla o... Llegamos a otra mierda. Lo siento, pero... Hay que hacerlo así. Es que no hay otra. Episodio desastre, ¿eh, gente? Episodio desastroso. Y me da mucha rabia. Pero ya digo, es la primera vez que nos ocurre esto en estas series. Y es lo que hay. Es lo que hay. A ver. Salto. No se le dan bien. Ahí están las marcas de neumáticos de una de reconocimiento que he hecho. He acabado ahí en el barranco. Incluso con este problema... Lo mencionábamos en el episodio anterior. En Hive Kiebel con el Mini. Que el Mini posiblemente... Quede por encima de algún otro. Y este puede ser el caso. Que quede el Mini por encima del Lambo. Tengo que frenar. Los baches van horriblemente mal. Es un GT3 al final. No está pensado para ir rebotando, lógicamente. Frena. Venga. Bueno, récord. Personal. Porque no he llegado hasta aquí en ningún momento. Y ya lo siento que no hable. Pero este episodio... Me tengo que centrar. Bueno. Es que hay que hacerlo así. No me queda otra. No me queda otra. No puedo hacerlo de otra manera. Vamos. No me queda otra. A ver, de lo malo malo... Tampoco es que vayamos tan mal. Pero no va a quedar primero, ¿eh? Eso está claro. Y seguramente... En tiempos globales... Perdamos la primera posición. Tenía bastante margen en Hive Kiebel. Pero... Seguramente perdamos todo. Más o menos. Es que no hay otra. No hay otra. A ver. Ahora no te mates en la bajada, por favor. Que ya has hecho todo lo difícil. Aquí es donde podríamos rascar tiempo. Con todo lo que hemos perdido. Pero es que... Voy a ir a asegurar. Después del sufrimiento... Estoy grabando, ¿no? Joder. ¿Te imaginas que no estoy grabando? ¿Te imaginas que no estoy grabando? Tiempo a batir creo que era un 5-10. Del Megane Kid Car. Creo. Creo. Qué suplicio de coche. Pensaba que no iba a ser capaz, ¿eh? Pensaba que no iba a ser capaz. Qué suplicio. De verdad. Tiempo horrible. Va a ser un tiempo horrible. Lo sé. Pero es que no ha habido otra. 5-37. 5-37. 2-2-1. No hay otra. No hay otra. Es lo que hay. No queda otra. Pero bueno. Vamos a la tabla de tiempo. Registramos esto. Y esto le va a hacer perder la primera posición en tiempos globales. Y la segunda seguramente. No lo sé. Vamos a ver cómo queda. Qué desastre de coche. Qué desastre de coche. Bueno. Pues ya estamos por aquí. Por la tabla de tiempos de Honda Ribi. Vamos a revisar en subida High Skivel. Hicimos un tiempazo. Un 2-40-100. Es un tramo muy rápido. Muy ancho. O sea. Al final. Era un tramo ideal para el Lamborghini. Pero Honda Ribi ya hemos visto que no. Un tiempo de 5-37. 2-2-1. Vamos a ordenar de la A a la Z. Venimos arriba del todo. Y va a estar muy lejos de la cabeza. Va a estar. Décimo sexto. O sea. Horrible. Hemos quedado a 27 segundos del Renault Megane. O sea. Esto lo va a destrozar en tiempos globales. Lo destroza. Básicamente lo destroza. 8-17 como tiempo global. Ya lo tenemos por ahí apuntado. Ordenamos de la A a la Z. Sexta posición. Uff. Tiempazo en High Skivel. Y horrible en Honda Ribi. Por detrás del Sierra RS Cosworth de los Grupo A. Por delante del 9-11 Carrera RS de los Grupo 4. Por dos segundos. Un tiempo horrible. 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 Y como estamos viendo. Lo que mencionaba justo en el vídeo anterior con el Mini Cooper. Que era muy lento en High Skivel. Pero el Mini igual puede dar la sorpresa en Honda Ribi. Y lo mismo ha pasado aquí con el Lambo. Muy rápido en High Skivel. Pero horrible en Honda Ribi. Y aquí queda reflejado. Aquí queda reflejado. Realmente. Os voy a decir una cosa. Esto me gusta. Que haya quedado en todo el medio. Un coche súper potente en un tramo. Pero súper lento en otro. Me mola que haya quedado en todo el medio. Y así le vamos dando un toquecito de color a la tabla. No sé. Me mola esto. Que vayan desordenados. Y que no queden arriba todos los Hill Clim. Luego seguidos los Kid Car. Luego los Grupo 4. Me mola mucho. Realmente. He sufrido. He sufrido mucho con el episodio de hoy. Pero me gusta que esto haya quedado así. Así que nada gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Perdonar el desastre. Ha sido un desastre. Hay que decirlo. Ha sido un desastre el vídeo. Porque el coche no iba nada bien. Os animo a que probéis la combinación gente. Os animo a que probéis la combinación. Y veáis que es horrible. Ha quedado reflejado. Se ha visto en el vídeo que el coche no gira. Pero bueno. Os animo a que lo probéis vosotros. Tenéis por aquí el link del mod. Como siempre en la tabla de tiempos. Tenéis el link del mod por aquí para descargarlo. ¿Dónde estamos? Este de aquí. Aquí os lleva directamente a la categoría Hillclimb. Y tenéis por aquí el tramo donde arriba. Y si queréis descargarlo. Es de Simtrax. Es un tramo de pago. Pero bueno. Tenéis todo por aquí. Por si queréis probarlo. Y nada. Os animo a que lo hagáis. Y si hacéis un buen tiempo. O si completáis el tramo aunque sea. Etiquetarme en Twitter. Dejármelo por Twitter. Y le echo un vistazo. Así que nada gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis apoyar el vídeo con un like. Si no os ha gustado. Pues oye. Podéis dejar un dislike. Yo agradezco que no lo hagáis. Pero oye. Para eso está tan bien. ¿No? Para eso están. Están para eso. Así que nada. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Podéis suscribiros al canal si os gusta el contenido. Y los files. Sobre todo los files. Últimamente muchos files. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!